Comentar las habilidades investigativas en los jóvenes es uno de los objetivos de las sociedades científicas que funcionan en todos los niveles de la enseñanza media en Cuba. El encuentro desarrollado en la Ciudad Escolar 26 de julio contó con la participación de los 11 institutos preuniversitarios existentes en Santiago de Cuba y de las dos escuelas pedagógicas. Dispuestos en tres áreas de trabajo, los diferentes círculos exhibieron los resultados de sus labores ante un colectivo de profesores que los evaluó rigurosamente. Las temáticas abordadas fueron abarcadoras. Entre los temas tratados estuvo la ortografía, la sexualidad, el medio ambiente y se puso especial énfasis en profundizar en las ciencias puras y las pedagógicas. Es muy buena para todo el que piensa en un futuro ser maestro, ya que nos da una mayor libertad de expresión, nos desarrolla, nos da una mayor agilidad mental, nos desenvuelve. Prepararnos como profesionales, alcanzar un título de bachiller, una orientación que tengamos ideológicamente, estemos preparados para defender el futuro de la revolución. Como bien lo dice el concepto, un bachiller de excelencia es lo que quiere Fidel y le diremos a él, somos los hombres de ciencia. Para inspirarse en lo que les motiva, para profundizar en sus conocimientos y para enfrentarse con mejor preparación a los exámenes de ingreso. Este encuentro además propició un beneficioso intercambio de conocimientos entre alumnos de décimo y onceno grado, pues son jóvenes que transitan por una etapa de la vida en la que encontrar las verdaderas motivaciones vocacionales definen la futura profesión. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.